Y decía Pablo Casado en su discurso, y nos lo decía a todos, dirigiéndose fundamentalmente a aquellos que tenemos responsabilidad. Si yo gano, ganan todos, porque yo quiero un Partido Popular unido. Y decía Pablo Casado, yo hoy estoy aquí porque hace un montón de años atrás mucha gente luchó para que este partido fuera el mejor partido de España. Y nos pidió a todos que no teníamos que avergonzarnos de nada. En Canarias hemos tenido historia en el Partido Popular. Yo misma empecé con Brabo de Laguna, después estaba José Manuel Soler. La división no sirve sino para abrir heridas. La división no sirve sino para dar excusas a los que quieren ganarnos y seguir gobernando más de 30 años en esta isla de Fuerteventura como lo han hecho. Por eso yo hoy lo que quiero hacer con todos ustedes es que unamos nuestras manos, que unamos nuestras ganas y que hagamos la revolución sin precedentes que necesita el Partido Popular también aquí en la isla de Fuerteventura. Estamos en un momento distinto. Ahora son momentos de tecnología, son momentos de cambio, son momentos donde ya no vale hacer lo mismo que se hacía antes. Ahora el ciudadano es más exigente, ahora el ciudadano nos pide más y por eso estamos hoy aquí, porque queremos decirle que estamos dispuestas a hacerlo, queremos hacerlo y queremos hacerlo con todos.